Va a bailar por los incomparables SD, el Sebas y su amorro 182 Mi cuñado Oye que sabor Para el dulce Que no está el sabor El pollo, el sabor lo pinta Oye que sabor Amoso Sansarín Venga esa noche para Vicky Y sabor el timo Todas las pantas de Antony Belly Venga esa noche Para la hermosanita Jess Todas las pantas de sangre azul Para Susu Para el pollo La puchomanía De Antony Bell Que buena Reinos de sabor, hermoso, dulce Esa noche Los amigos son susos en Colombia Venga el pejejito a toda la banda de Antony Belly Emprendan la vela La banda reveladora En el momento del palado Bailemos la cumbia Esa Para la chesher de Quino Vamos a Florida La cumbia Esta gente Buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Venga esa noche Venga esa noche Bailemos la cumbia ¡Sanito y cáncer! ¡Sanito y cáncer! ¡Vamos! Esta cumbia buena, báilela muchachos Esta cumbia buena, báilela muchachos Siempre dan la vela y no den barajos Siempre dan la vela y no den barajos Báilemos la cumbia, esta cumbia buena Esta música y el sabor del rey Báilemos la cumbia Están las cumbias donde me las conoce Báilemos la cumbia buena, báilemos la cumbia Esta cumbia buena, báilemos la cumbia Para Irma y la pequeña Michelle Esta cumbia buena, dulce reinas del sabor Báilemos la cumbia El, 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 el Señor Agordión Para la hermosa Tupsy Todo el mundo de sensación Colombia Venga para el Conor Y se por favor Para el famoso pollito Big La banda reveladora Exiliados del sabor De la mancha Veneno su amor Así Para la bella y basura Morliss Anayinot, silenina, rubio, alens Agangas, baile y bambú Ozhan Bukis activos, bandigis Esta cumbia buena, el patio nanita, amantes del sabor Esta cumbia buena, para la macrimanía Y esos cuatro pequeños, en la zona azul El peje, y su luna muy pola Y el pejejito que viene en camino, el barato Bailemos la cumbia, en la presencia de lo que el sol Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Nosotros regresamos Bailemos la cumbia El Poquetos y Nacionajas El Chocolomito, el Pequeño, el Sergato, su gatito, Rulo, Servando Ale, Jorge, Giovanni, Juanito y Sal Y Lupita, Gloria, la Hermosa, me Palamorita, gato Constelación 82 ¡Ay, caramba!